¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Juegos de miedo novedosos Y en este caso, como me lo habéis pedido Yo os he traído este juego para que lo disfrutéis vosotros Y paséis un buen rato Así que nos unimos a esta partida Por ejemplo, que pone Nof Nof tu tía Vale, la cargamos Y ya empezó la partida O sea, hay a veces que antes de empezar la partida Tienes que elegirte a un personaje Vale, hay muchos personajes Entonces tú te eliges a un personaje Y en este caso, la partida creo que ya está empezada Yo soy este Vale, The Monster Kill It Everyone Vale, empieza la partida en 7 segundos Tenemos que escapar del monstruo Es muy oscuro este juego Es muy oscuro No es mi brillo ni mi ordenador Es muy oscuro Ah, no, 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 no Espérate, ¿lo veis? Si, hostia, Legolas Legolas Host Vale O sea, que vuelve a empezar Vale, vuelve a cargarse Vale, esto es así No pasa nada Nosotros esperamos Y bueno, venga, vamos al lío Vale, Monster usa las trampas De los sobrevivientes Tiene que matar a los sobrevivientes El superviviente Tiene que Eh... Tiene que Recargar la linterna con batería Tiene que escapar del monstruo Tiene que destruir madera Y tiene que escapar De la casa Room to the skype Y tiene que Tiene que abrir puertas Vale, perfecto O sea, básicamente Sobrevivir Es un juego que está muy bien Yo lo he traído Porque es un juego Me parece muy novedoso Y fijaros, ¿veis? Este es el papa El cura Como lo llamo yo Vamos a subir el volumen Vamos a subir el volumen Master volumen a tope Piece the monster a tope Vale, back Bueno, el juego He de decir Que es muy silencioso Vale, no hay apenas sonido Vale Bueno, fijaros El juego gráficamente está bien Y este es el papa Que está ahí como en la biblia Dios mío Qué mal rollo de hombre Me cago en la leche Tú Míale, ¿eh? Yo me voy de aquí A ver si se me pone la vuelta a la cabeza Y... Bueno, yo soy muy acojonado Demasiado acojonado Ya me iréis conociendo Aunque este juego no acojona tanto Bueno, está aquí Justin Bieber Otra vez Hola, Justin ¿Qué pasa? ¿Cómo está el tema? Y ahora tenemos que encontrar una forma de salir de aquí ¿Vale? Vamos por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, estoy chillando ¿Por qué? Vale, soy una chica La chica negra Una chica negra ¡Ojo! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? El espíritu del papa El espíritu de... Ha muerto ¿Qué coño ha pasado? Este... Este me da un mal rollo, tío Es que es para suicidarse, tío Un muerto ahí Y el... Bueno, mira, me piro de aquí ¡Me piro de aquí! Que... Que el papa se nos revela Me voy de aquí ¿No se puede abrir? Vale, no se puede abrir Que busque una llave Justin Canta, baby Canta, baby, Justin Baby 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 Tú Baby Ahora ahí se va el fantasma ¡Ah! Ha abierto Ha cantado baby Y ha funcionado ¿Lo veis? ¿Lo veis? Una calabaza Me están sudando las manos de los nervios Y como he dicho Es un juego muy oscuro Fijaros Que no veo un pijo Vale, aquí Hostia, esto que es Que asco Hostia, un conejo reventado Pobre tío Un conejo reventado La calabaza Y es un juego que no tiene sonido apenas O sea, yo lo subo el volumen Está a tope Y tiene... No tiene sonido Podrían haberle puesto un poquito de sonido Y mirar el mal rollo Claro, el fantasma Se te puede aparecer en cualquier momento Y de ahí el susto De ahí el susto ¡Oh! Vale ¡Oh! Se ha conectado un jugador Coño, el sonidito ese Bueno, básicamente Aquí te va a ser susto Vale, vale ¿Por qué? ¿Por qué gimes? La tía gime, eh La tía gime Vale, vale, vale Justin, ¿qué estás haciendo? En las cajas fuertes ¿Qué estás haciendo, Justin? ¡Justin! ¡Canta, baby! Y abre la puerta Antes ha funcionado, eh Vamos a ver ¡Oh! Justin Pero el cura, ¿qué pasa? Se ha quedado allí Se ha quedado allí el cura, eh Y aquí no hay salida, ¿no? Es un juego también de pensar, eh A veces lo que implica este juego suelen ser largos Vale, aquí una llave ¿Ves? Ya hemos avanzado algo Cógela Vale, hemos cogido una llave Ya, con esta llave Con esta llave La linterna se me está apagando Mal rollo, eh Con esta llave Justin, ¿qué hacemos con esta llave? Joder, cuando se pone a hacer eso me acojono, eh ¿Qué coño hay que hacer con esta llave? Es que, tío Esto está muy mal explicado, eh Que va a aparecer Va a aparecer muerto viviente Esto se puede abrir Vale, cerrado 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 Lo cual, la llave de mierda Nos sirve para un pijo Pero Si yo me voy por aquí Vamos a ver al cura otra vez Abre Está el cura, eh El cura El cura Mira El Buah, qué mal rollo Me piro de aquí Me piro de aquí Oh, otra puerta Vale ¿Lo veis? ¿Estáis escuchando? Oh ¿Qué es eso? Hostia, un gordo ¿Quién es este? Me suena las manos, tío Este, este friki, ¿quién es? Me estoy quedando sin batería Este es Es notorio, es big Oh Oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre, corre, corre Pero, ¿a dónde vas, imbécil? Se lo ha cargado ¡Ah, que venga por mí, mierda! Me ha pillado, tío Me ha pillado, tío Me ha visto que es prina Madre mía Hostia, tío Pero, pero, ¿qué mal rollo es ese, tío? Y vuelve a reaparecer Hostia, Notorious ¿Habéis visto que cague, tío? ¡Oh! ¡Oh, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, Notorious! ¡Corre! Viene, que viene ¡Que viene! ¡Corre, cierra la puerta, madre! ¡Fuck! Cierra, 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 maldita sea Escóndete Escóndete ¿Dónde está Notorious Big? Justin, canta, baby Asústala, espérate Coge esto Vale, esto es la batería de la linterna Viene por ahí, ¿eh? Viene por ahí La muy cerda ¡La muy cerda! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Pero, corre! ¡Nigra, cabrona! ¡Pero, corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Habéis visto la niña? Es igual que la... Esa niña es sin mí ¡Qué cabrones! Es igual... ¡Ha muerto Notorious, tío! ¡Ha muerto Notorious! ¡Me cago una leche, tío! Me sudan mucho las manos, tío Me sudan demasiado las manos Notorious Big Está con nosotros en Damned ¡En Damned! Venga, venga, venga A ver, Notorious Piensa algo Venga, canta, canta Márcate ahí un beatbox Va, Notorious Venga, a ver Aquí había algo para coger Aquí había algo para coger Pero va a venir la niña por detrás Y tras, tras Nos va a meter por detrás Me estoy quedando sin batería, tío Y no hay, no hay, no hay Como venga la niña Nos va a violar a todos No se abre ¡Madafaka! Me estoy quedando sin batería Me estoy quedando sin batería ¡Oh! Vale, vale, vale Es Notorious, es Notorious Tranquilidad Tranquilidad Tío, me está sudando mucho ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a escondernos Vamos a escondernos Con la calabaza ¡Uh! Que viene, que viene ¿Qué hacemos? Pues, no puedo coger esto Y pegarle con la cabeza ¡Notorious! ¡Uh! ¡Que viene por ahí! ¡Ah! ¡Que viene! Espérate, espérate ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡Que viene! ¡Ah! Se ha abierto No se abre, tío Esa puerta Maldita sea ¡Uh! 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 Vamos a ver Dios, 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 Dios ¡Qué asco de niña, tío! ¡Corre, Notorious! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! ¿Cómo corre? ¡Ah! ¡Que viene! Pero, tío Pero no corre, tío No corre, tío ¿Por qué no corre? La maldita negra No corre, tío No corre ¡Uh! ¡Que susto, tío! No corre Ha ganado, tío Ha ganado Maldita sea, tío Hemos perdido, tío Hemos perdido Maldita sea, tío Es que no corre Notorious Está ahí con la linterna Bueno, amigos Vamos a cortar aquí el gameplay Quería que vieses un poco el juego Y mostrar una partidita rápida Para que no se os haga muy largo Porque, aparte, también Los servidores van fatal Y no se cargan las partidas Están como bug Pero, bueno, hemos visto una partida muy divertida Con Notorious Pig y Justin Que al final nos ha matado Lo que pasa es que el sprint ese que da Es inevitable que te mate Inevitable Espero que os haya gustado el vídeo Hemos pasado un buen rato Me ha dado un par de sustos No cuando la niña te venía corriendo Pero, bueno Espero que os haya gustado Y si queréis más gameplay de este juego Pues me lo pedís Espero que estén mejor los servidores Ya digo Van fatal, fatal, fatal Antes ponía que estaban en mantenimiento Y, bueno Veremos si lo podemos jugar más y mejor Hemos tenido una partida muy buena Muy divertida Así que nos vemos en el próximo vídeo de miedo Y un abrazo a todos, amigos Cuidaros mucho ¡Suscríbete!